Estamos presentando un concurso nacional que rige a partir de hoy. Invitamos a toda la población que durante sus viajes que realizan puedan elaborar un video que va a ser presentado en las diferentes redes sociales y canales del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Pueden participar de este concurso las personas mayores a 18 años de edad. Vamos a recibir estos videos hasta el 30 de abril de 2023 en un correo electrónico que es turismo.gob.gov. Ustedes nos pueden hacer llegar a este video. Tienen que tener los contenidos adecuados del sitio turístico que están visitando durante su viaje en Semana Santa o de pronto que quieran mostrarlo en el municipio que ustedes residen. Es la población quien los va a calificar. Por cada like, me gusta o me encanta van a obtener un punto. Por cada comentario de más de cuatro palabras van a obtener cinco puntos. Y por cada vez que se comparta este video van a obtener otros cinco puntos. Vamos a publicar esta convocatoria en nuestras redes sociales del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, del Viceministerio de Turismo y de la página web www.conocebolivia.produccion.gov.